¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Pues aquí andamos un rato ensayando y venimos llegando de Indautor, fuimos a registrar unas cancioncitas y les quiero compartir uno de los temas que registré, es la canción más nueva que he escribido, la más reciente y se llama Voy a Olvidarte, espero que les guste esta canción y bueno, la escribí pensando en, basándome en la historia que me platicó un amigo y para todos los adoloridos, esta vez se las quiero dedicar, que la escuchen y pedirles un favor raza que me ayuden por ahí a promocionar el video, si saben de algún grupo que quiera, que le guste la canción o esté interesado, pues ayúdenme a promocionar el video, esperando y les guste a todos y bueno, esta canción se llama Voy a Olvidarte va más o menos así Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Voy a sacarte para siempre de mi vida Voy a Olvidarte Lo que le cueste sin botellas Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Y así de pronto a la basura me arrojaste Me desgarraste el corazón en mil pedazos Con tus caricias y con tus besos tan falsos Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Hoy de ti voy a Olvidarte Voy a Olvidarte Hoy de ti voy a Olvidarte Y apoyen mis canciones Apenas voy empezando Espero que les guste Saludos a todos Gracias ¡Gracias!